Bien, una vez visto esto, pues vamos a pasar a introducir el estudio en los conocimientos del quinto, que es de los tres tambores fundamentales de la base rítmica de la rumba, el que improvisa. Para el quinto, pues bueno, yo he creado una base, porque el quinto generalmente, pues, no se enseña, sino que se transmite de una forma oral. Vamos a comenzar creando una base rítmica y a partir de allí, pues, las variaciones. Comenzamos. Un, dos, tres, y dos, tres, y dos, tres, y dos, tres, y seguimos. Un, dos, tres, y cuatro. Un, dos, tres, y seguimos. Comenzamos después del último golpe de la clave y antes del primero. Vamos a hacerlo un poco más despacio. Un, dos, tres, y seguimos. Un, dos, tres, y seguimos.